Quiero proponer un brindis, por Dios, que está en todas partes, en las calles, en las plazas, en las tabernas, en esta mesa y en este vino. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades, en las joyas de las mujeres hermosas, en las blasfemias de los hombres, en los campanarios, en los claustros, en los sermones de los curas. En las oraciones de los niños y en las fiestas de los viejos, en los testamentos, en las sentencias de los jueces y en el miedo. En las manos de los artistas, en el nacimiento y en el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos, en las camas de los hospitales y en el patíbulo de los ajusticiados. En el silencio de la noche, en el sonido de las campanas y de los órganos. En el pecho de las putas, en el pecho de todas las putas del mundo. Esas honradas señoritas, hombres y mujeres, todos se hacen en su nombre y bajo su voluntad. Nada de lo humano les es ajeno, nada de lo divino les es extraño. Todo es Dios. Así que, no habléis mal de él, puede enterarse.